El gobierno del estado, en coordinación con los municipios, pues les permite a quien tiene la firme intención de mejorar sus ingresos propios, pues ya trabajar. Ustedes escucharon, hay municipios que 25 ya tienen el 100% de lo que recaudaron el año pasado a junio, de tal suerte que seguramente van a llegar a muy buenos números al final del año. Realmente son solo 7 municipios los que están por debajo del 75% para su recaudación. ¿Qué significa todo este trabajo? Bueno, pues es establecer un procedimiento con las tesorerías, con los catastros de todos los municipios y no nada más es ayudarles a recaudar, es darles el respaldo para que tengan capacitación. Este año están programadas ya a partir de la próxima semana, pues capacitaciones regionales en donde convocamos. El año pasado fueron cerca de 550 funcionarios que están asociados a la tesorería o al catastro que pudimos capacitar. Y es darles las herramientas para que ellos puedan hacer mejor su trabajo, invitar a quien no está participando en los municipios. Recuerden que es un tema, sí, de recaudación, pero más de capacitación, de motivarlos, incentivarlos.